Una gran gama de oportunidades de carrera de grado a distancia para el 2025 de la Universidad Metropolitana de Asunción, Encarnación. Nosotros estuvimos siempre acá, solo que ahora nos vinimos un poquito más a la esquina. Nadie no puede perderse porque los carteles están. Agradezco muchísimo que ustedes hayan venido para que yo pueda comunicarle a la ciudadanía, a la población en general, en realidad a las poblaciones adultas también, porque tenemos, como ustedes sabrán, tenemos las carreras de grado más las especializaciones, específicamente las especializaciones son todas virtuales. Y las carreras de grado tenemos semipresenciales, que son dos sábados al mes. Y tenemos varias carreras. Este año sumamos otra carrera más, que es Administración Agropecuaria, aparte de todo lo que tenemos, que yo no sé si voy a citar porque son muchos, pero sería bueno citar un poquito para que los jóvenes que están terminando ahora el tercero de la media puedan tener esa posibilidad de elegir la carrera que ellos quieren. Por ejemplo, tenemos licenciatura en lengua inglesa, que si son estudiantes que van a participar en aula, va a ser semipresencial dos clases al mes. Y si son docentes que están en aula, para ellos son virtuales las clases de lengua inglesa, específicamente. Después tenemos licenciatura en ciencia de la educación, para los docentes que ya están en aula y que tienen el profesorado. Quieren ciencia de la educación, entonces vienen unos años más y termina su licenciatura en ciencia de la educación. Después tenemos licenciatura en contaduría pública, en administración, en administración y gestión ambiental. Tenemos también ciencias agrarias. Este año sumamos una carrera más, que es ciencias agrarias. Y después los pogrados. Tenemos los pogrados que son específicamente didáctica superior universitaria, habilitación pedagógica, maestría en ciencia de la educación, maestría en salud pública y administración hospitalaria. Sumamos también este año todo lo que es salud, ya que tenemos un instituto y una que tiene carrera de grado. Entonces le ofrecemos nosotros las especializaciones, específicamente son todos virtuales. Porque los adultos que ya están en trabajo, ya no quieren clase presencial. Entonces todas las especializaciones de salud pública y todo lo demás son virtuales. La Universidad Metropolitana de Asunción C. de Encarnación está ubicado en la esquina de la calle Padre Creuser y Juan León Mallorquín. Se pueden comunicar al 0981 329 894 con la licenciada Aida Paniagua.